Música Con la ropa puesta y el separar de moda, mi casa puesta y la copla en la boca. Con la luz del día, carnetera y manta, con la noche en tierra mía, este mundo en la garganta. Y aunque dejo de ti, te siento contigo, que yo no sé vivir, si no es contigo. Y te dejo lo que tengo y lo que soy, por eso a ti a donde voy, te llevo en mi corazón. Y a mi espejo del alma, me dijo una sonrisa, me desnudo los problemas, me disfrazó de artista y besado mi pasión. Fue mi mar en el barrio, gavijano y comparecita. Fue mi mar en el barrio, gavijano y comparecita. Fue mi mar en el barrio, gavijano y comparecita. Fue mi mar en el barrio, gavijano y comparecita. Fue mi mar en el barrio, gavijano y comparecita. Fue mi mar en el barrio, gavijano y comparecita. Fue mi mar en el barrio, gavijano y comparecita. Fue mi mar en el barrio, gavijano y comparecita. Fue mi mar en el barrio, gavijano y comparecita. Fue mi mar en el barrio, gavijano y comparecita.